Bueno, en primer lugar, los buenos días a todos los presentes aquí en esta sala. Agradecer a los medios de comunicación el esfuerzo que hacéis por acompañarnos en todos los eventos que se organizan y que se hacen por parte de todas las entidades que normalmente organizamos y convocamos para este tipo de eventos. Quiero saludar especialmente a las personas que me acompañan hoy aquí en la mesa, como son Francisco Vázquez, que es concejal de Turismo, Cultura y Festejo del Ayuntamiento de Nerva, aquí a mi derecha, y Miguel Ángel Vázquez, que me he enterado que son hermanos y que además están los dos también en todas las tareas taurinas del municipio, que es el presidente de la Peña Taurina de Nerva, José Sánchez Sanchino. Quiero también saludar al representante empresario del evento, a miembros de la Peña Taurina que hoy también nos acompañan, así como a autoridades taurinas y aficionados, a mi amigo Antonio, que es quien se encarga también de todas las tareas a nivel de delegación de los temas taurinos. Muchas gracias por tu trabajo, querido amigo, y en general a todos los asistentes hoy aquí a esta rueda de prensa. Hoy es un día importante porque damos el pistoletazo de salida en la temporada taurina, empezamos en Nerva. Para mí es un placer, como he dicho, presentar aquí este Festival Benéfico Turino de Rejones, que se va a celebrar en Nerva el próximo domingo, día 11, a las 12 de la mañana. Importante, domingo 11 de febrero a las 12 de la mañana. Empezamos con el primer festival taurino, en este caso de Rejones. Un evento que se integra dentro de la segunda feria gastronómica del Toro y la tercera jornada taurina de Nerva, que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de febrero en la localidad de Nerva. Se trata de un cartel, como bien sabéis, por lo que podéis contemplar aquí, de primera. Un cartel con tres rejonadores de primera, con seis novillos de Santa Teresa, para la figura del rejoneo, con Lea Vicen, Andrés Romero y Paco Velázquez, que son tres grandes rejonadores que van a empezar la temporada taurina, como hemos dicho, en Nerva, con este inmejorable espectáculo. Un espectáculo organizado a beneficio de la residencia de personas mayores del municipio, Obra Jesús Nazareno. También es importante que este primer evento taurino sea benéfico. También eso es muy de agradecer. Enhorabuena por la iniciativa, tanto a la Peña como al Ayuntamiento, porque también es importante. Para darle la importancia que merece y potenciar su trascendencia, hemos querido presentar hoy aquí, precisamente, en la delegación del Gobierno, este importante evento. Sabéis que son nuestras las competencias en todo lo que son organización de festejos taurinos, autorizaciones y demás, y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, mejor sitio para presentar un evento de este calado, como la delegación del Gobierno. Como bien sabéis, la turomaquia forma parte de nuestra cultura y fue declarada Patrimonio Cultural de España en el 2013, lo que supone que las administraciones públicas están obligadas a su amparo, reconocimiento y protección legal, que es importante también decirlo, porque creemos que esto, además de ser un festejo a nivel nacional, también es cultura. Que queda claro que la cultura tiene que estar presente en todos los ámbitos de la vida y, en este caso, en el taurino, porque es necesario e importante destacarlo. Desde nuestra llegada aquí a San Telmo, como bien sabéis, el Gobierno andaluz ha sido y ha ido más allá, promoviendo un engrandecimiento de las fiestas en sus distintas manifestaciones, artísticas y profesionales. Prueba de ello es la red andaluza de municipios taurinos. O el Plan Integral del Toro Bravo, que permite coordinar todas las políticas de apoyo desde diferentes vertientes, como la social, la económica o la cultural. Y yo me atrevería también a decir la laboral, porque fruto precisamente de esta actividad hay muchísimos puestos de trabajo que se dan gracias a ello. Uno de los ejemplos más destacados son las ayudas para las explotaciones de cría de ganado bravo en Andalucía. O medidas como la flexibilización de las condiciones para la organización y celebración de espectáculos taurinos y la reducción de cargas administrativas. También queremos, de alguna manera, facilitar precisamente que se organicen eventos de este tipo para los empresarios, sobre todo, que va a ayudar a facilitar y agilizar lo que es la tramitación de este tipo de eventos. También ha contribuido a la especialización y profesionalización del toreo, el respaldo a las escuelas taurinas, que además, como bien sabéis, y si no os lo digo yo ahora casi en primicia, ya hemos empezado con la constitución de la escuela taurina de la provincia. Una escuela taurina que va a ser un referente para el mundo del toro en nuestra provincia y que tanta falta hacía para que precisamente esos jóvenes y futuros toreros se puedan formar adecuadamente a través de una formación, como he dicho, especializada y por personas que tienen esa posibilidad de dar esa formación adecuadamente. Y para ello las administraciones nos hemos unido, nos hemos unido para impulsarlas. Por lo tanto, creo que este año va a ser un año de novedades importantes para el mundo del toro aquí en Huelva y sobre todo de un apoyo incondicional, que ya lo teníais, pero va a ser más visible aún con esta escuela taurina provincial, que creo que era necesaria, era una tarea pendiente por parte de la provincia de Huelva y que en breve fecha seguro vais a conocer, porque la presentaremos, como digo, las administraciones que vamos a formar parte del impulso de las mismas. Como bien sabéis, y he dicho antes, el mundo del toro forma parte de una de las actividades económicas más importantes que tiene Andalucía en este caso. Y por ello, como datos, diré que la dehesa destina a la cría del toro bravo de Andalucía un 4,7% de su superficie y que existen 125 ganaderías activas en la provincia de Huelva, Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla, con cerca de 55.000 reses, casi nada. Hablamos de un movimiento económico en torno al sector taurino que ronda el 0,2% del Producto Interior Bruto, Andaluz, que genera un impacto económico indirecto de más de 40 millones de euros y cuenta con más de 3.000 personas que están vinculadas directa o indirectamente al festejo taurino. De ahí que queramos darle la importancia que se merece. Yo no voy a hablaros más de temas de datos y demás, porque creo que los importantes ahora son escuchar tanto al concejal como al presidente de la Peña, para que os cuenten un poco más qué va a consistir este espectáculo taurino, lo que supone el espectáculo taurino, no solamente para el municipio de Enerva, sino también para la provincia. Y bueno, yo sin más le voy a dar la palabra al concejal y por supuesto felicitaros por esta magnífica iniciativa y por este pistoletazo de salida del festejo de la fiesta taurina en Huelva. Así que espero que también nuestros especialistas taurinos, que hoy también tenemos aquí en la primera fila, también lo valoren positivamente y que además este año sea un año de bendiciones taurinas y tengamos festejos de primer nivel y con muchos triunfos en nuestra provincia. Bueno, sin más le doy la palabra ahora al concejal. Bueno, pues buenos días a todos. Daros las gracias por estar aquí. En nombre del Ayuntamiento de Enerva, pues darle las gracias al delegado y a todo su equipo, por permitirnos presentar un cartel que tiene una importancia grande para el pueblo de Enerva en un sitio de esta relevancia. Darles las gracias también a la delegada de la Junta de Turismo, que ha colaborado y nos ha facilitado todo a la hora de la organización. Y bueno, sobre todo darle las gracias a la peña taurina de Enerva. Enerva tenía allí un monumento completamente abandonado y gracias al esfuerzo, como yo digo, de 10 o 12 locos, pues se ha recuperado. Ahora da gusto ver cómo está la plaza de Enerva. Hace poco tuvimos una quedada de autocaravanas que vino gente de toda la región, de toda Andalucía, hicimos una visita y quedaron maravillados de cómo está la plaza. Eso ha sido gracias al esfuerzo de la peña taurina que la ha vuelto a poner en valor. Y bueno, como ha dicho el delegado, este año continuamos con un festival. Ya el año pasado fue todo un éxito. Prácticamente se desbordó el pueblo el día del primer festival benéfico que se hizo. Después continuó durante las ferias de agosto, también fueron un éxito. Y esperamos que este vuelva como mínimo a repetir el éxito de años anteriores. Se acompañan, no es solamente el festival, vamos a tener tres días de actividades rodeadas de lo que es el mundo del toro, con exposiciones, toreo de salón, varias tertulias, y finalizará todo con el festival. Va a ser un placer también tener hoy, está enfermo, no nos ha podido acompañar, Andrés Romero, ha sido un torero a caballo de la provincia de Huelva, que siempre que lo hemos necesitado en Nerva para actos benéficos a Estado, y este año pues tenerlo haciendo su profesión y toreando va a ser un placer. Y ahora pues nada, invitar a todas las provincias aledañas de Huelva que asistan ese día a Nerva, que será seguro un espectáculo y un éxito. Le doy la palabra al presidente de la Peña. Muy buenos días a todos, gracias por asistir, gracias delegado por acogernos y darnos la oportunidad de presentar esta tercera jornada taurina de Nerva. Y nada, poco más que decir, ¿no?, a lo que se ha dicho, ¿no?, que la Peña se fundó hace poco, tres años, nos cogió el año de la pandemia por medio con las dificultades que sabíamos que había en esa fecha, por desgracia, pero bueno, fuimos perseverantes, conseguimos todos los permisos y se pudo constituir y fundar la Peña. Desde entonces pues no hemos, nuestro único fin, a lo mejor otras Peñas tienen como organizar excursiones, más visitas, más cosas de actividades para los socios, y el nuestro no fue otro desde el principio que recuperar la Nerva taurina, ¿no? Cogimos un edificio que es municipal, que estaba totalmente abandonado y en desuso, y lo hemos conseguido poner en valor. Y prueba de ello es que hoy venimos a presentar el carter que va a dar culme, va a finalizar esta tercera jornada. Desgrosaros un poco la jornada, se inaugurarán el viernes a las seis de la tarde con una exposición de pintura de una pintora de Mar González Barrera, que será en la Sociedad del Círculo Comercial. Continuaremos con otra inauguración de una exposición de fotografía, Los Tolos desde el Callejón, que tenemos el autor de la exposición, lo tenemos aquí presente, y le damos las gracias por colaborar con la Peña, José Luis Arizmendi, y ese mismo día, a las ocho de la tarde, también en el Salón del Centro Cultural, pues contaremos durante todos los días de la jornada con una exposición de capotes pintados por la pintora italiana, Alessandra del Vene, y habrá una charla-coloquio de los matadores de toros, de Tomás Campuzano y Curro Durán, que será moderada por Santiago Sánchez Travel. El sábado a la una del mediodía contaremos en el paseo del pueblo, vamos, en la zona centro del pueblo, con una exhibición de la Escuela Taurina Municipal de Largaba. Por la tarde, a las ocho, tendremos otra charla-coloquio, y contaremos con la ganadería del Conde de la Corte, y que será presentada y moderada por Víctor García Rayo. Y ya como colofón a esta tercera jornada, pues poco más que añadir al segundo festival benéfico, o en este caso, Encuentro Internacional de Torea Caballo, que ya todos conocéis, ¿no? Vuelve a ser a beneficio de la obra social de Jesús Nazareno, más conocido en la localidad, como la Siro de Anciana. El año pasado aportamos, se pudo destinar 3.500 euros, que la verdad que nos lo agradecieron enormemente, y esperamos este año mantenerlo, incluso poderlo superar. Y, a su vez, para que sea más apetecible ese fin de semana, que todo el que nos quiera acompañar esté por el pueblo, pues contaremos también con la segunda Feria Gastronómica del Toro, en la cual los distintos bares y reposterías de la localidad, pues nos delitarán con exquisitos platos para el deleite de todos los que nos visiten. Así que nada, un poco más, deciros que gracias por estar aquí y esperamos allí que sea un éxito y que podamos seguir con ánimo de organizar las cuartas el año que viene. Estupendo, enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena al Ayuntamiento por apoyar este tipo de eventos. Y nada, espero, como bien decía tanto el concejal como el presidente de la Peña, esperemos que toda la provincia de Huelva se acerque a Nerva estos días y disfrute de estas jornadas taurinas, estas terceras jornadas taurinas, acompañadas de esta segunda Feria Gastronómica del Toro. Y seguramente disfrutaremos todo como colofón, este magnífico cartel taurino que va a cerrar precisamente estos días de Feria del Toro en la localidad de Nerva. Así que estáis todos invitados para que podáis asistir y disfrutar del mundo del toro y disfrutar también de los vecinos de Nerva que seguramente os acogerán a todos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias.